Septiembre es considerado como el mes de la patria porque coincidieron importantes acontecimientos ligados a la lucha por la libertad. La defensa del castillo de Chapultepec en 1847, el inicio de la guerra de independencia en 1810. El 27 de septiembre de 1821, el ejército comandado por Iturbide ingresó a la Ciudad de México consumando así el fin de la guerra y el 28 se nombró al primer gobierno independiente. Es por esto que en Soy Tapatío queremos ser parte de los festejos en este mes patrio, conociendo y disfrutando de una de las banderas más bonitas del mundo. La bandera mexicana más grande del mundo mide 60 metros de largo por 34 de ancho y se levanta sobre un asta de acero de 120 metros de altura. Se ubica en el complejo de la Gran Plaza en Piedras Negras, Coahuila y fue certificada por el libro de récord Guinness el 2 de diciembre del año 2011, como la mayor no solo de México, sino de América. Y aunque exista un asta más alta en la ciudad de Durango, esta solo se utiliza en fechas muy importantes, ya que los vientos no permiten el izamiento de la bandera monumental prácticamente en ninguna época. Le sigue la bandera ubicada en el Cerro El Tehuehue, en Iguala, Guerrero, que mide 55 x 31.43 metros, pesa 250 kilos y ondea en un asta de 113.8 metros de altura. El tercer lugar es la bandera ubicada en Cancún, Quintana Roo. La bandera monumental mide 50 metros de largo por 28.60 de ancho y tiene un peso de 230 kilogramos. El asta mide 103.30 metros de altura. Existen otras también monumentales, aunque todas ellas con una altura aproximada de 100 metros, que a continuación conoceremos. La bandera apertura abató el tecnicia, bomba el palacio delatte aggressivo no es malo y ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 El video Un dato muy interesante Si eres extranjero Dinos tu experiencia Si has vivido alguno de estos festejos Nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!